Música Luis Rignón nació de padres cristianos en Montfort, Francia, el año 1673. Fue el segundo de 18 hermanos. Su padre era de un temperamento un tanto brusco. Quizá de él heredó nuestro santo este mismo temperamento, contra el que luchó durante toda su vida. Pasó su infancia con una señora muy buena, cristiana, que su madre le confió para que lo alimentara y formara en los principios de la fe. Esta buena mujer dejó huellas también muy hondas en su espíritu que nunca olvidará. Muchas noches las pasaba entre los libros, pues su padre disponía de una bien nutrida biblioteca sobre muchas materias que le interesaban al pequeño. Fue enviado al colegio de los padres jesuitas de Arréns, donde pasó ocho años entregado a los estudios de humanidades. Aquí trabó una gran amistad con los padres carmelitas de esta ciudad, que gozaban en aquel entonces de una bien merecida fama de santidad y de profunda y filial devoción a la Virgen María. Entre aquellos religiosos carmelitas que pertenecían a la célebre reforma turonense, aprendió la doctrina que después extendería y haría famosa en la iglesia de hacerlo todo en María, con María, por María y para María, que siglos antes había practicado ya San Ildefonso de Toledo. En el colegio de Arréns se inscribió en la congregación mariana que allí estaba establecida y en ella hizo muy rápidos progresos en el camino de la perfección y en el amor hacia nuestra madre amable. Añadió el de María a su nombre de bautismo. Recibió la ordenación sacerdotal el 5 de junio de 1700 y desde entonces se entregó de lleno a su misión evangelizadora. Se entregó a la lucha contra el jansenismo. Amaba a los enfermos como a Jesucristo y los cuidaba como una madre a pesar de su aspereza de carácter. Fue capellán de hospitales y a todos atendía, consolaba y ayudaba con medios materiales y espirituales. A San Luis María la cruz le acompañó desde la cuna hasta el sepulcro, pero supo abrazarse a ella con gran entereza y con el don de la fortaleza. La Virgen María le asistía y protegía siempre. De ella escribió preciosos tratados. Como le acompañaban un grupo de amigos en sus apostolados misioneros y marianos, con ellos y a petición de los mismos, fundó la Congregación de Sacerdotes de la Compañía de María o Monfortianos, hoy extendidos en todas partes. Aquel hombre que había recorrido toda Francia y otras naciones llevando el mensaje de Jesucristo y de María, a los 43 años estaba extenuado y partió al cielo el 28 de abril de 1716 en San Lorraine-sur-Cedro. San Luis María Cliñón de Monfort fue canonizado en 1947.